Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la clase de reparación y fibrosis. Entonces, en esta clase de reparación y fibrosis, esta primera laminilla es la laminilla número 36. Entonces, bueno, vamos a empezarla a observar. A ver si ustedes pueden decirme qué órgano estamos observando. Bueno, vamos a empezar a observar. Vamos a buscar una parte del órgano que no esté muy alterada para ver si podemos identificar qué órgano estamos observando. Ok, muy bien. Es hígado. Ok. Claro, está muy alterado. Podemos ver, por ejemplo, aquí, qué estructura estamos observando ahí. Muy bien, Mariana, exactamente. Es espacio porta, ok. Sale, es un espacio porta que tiene estructuras algo grandes. Se ve en la arteria y la vena. La estructura vascular más grande es la vena. Una redondita ahí abajo a la izquierda es la arteria, ¿no? Que es esta parte, ok. Y, bueno, aquí podemos ver conductos biliares, ¿no? Tal vez están alterados. Ahorita vamos a hablar de eso de los conductos biliares, ok. Vamos a ver si podemos encontrar venas centrales. Ahí, vean, ahí hay una vena central. Claro, probablemente este hígado no es de una especie que tenga los lóbulos bien definidos, ¿no? Ese parece ser otro espacio porta. No, creo que es una vena central, no sé. Aquí hay otro espacio porta. Y, bueno, vean, aquí hay otro espacio porta. Si se ven los cordones de patocitos, no se ven tan definidos como los habíamos visto en otras ocasiones. No está tan dilatado el sinusoide. Entonces, bueno, a pesar de que yo creo que esta laminilla tiene algo de congestión, no es tan evidente como en otras laminillas que hayamos visto, ¿ok? Entonces, eso ya podemos definir que, bueno, igual tenemos una congestión difusa, pero de leve a moderada, ¿ok? Pero una de las cosas que estamos observando, que incluso es lo que hace que no se vean bien definidos muchos de los lobulillos, es que encontramos estas zonas como eosinófilas pálidas, ¿ok? Si las alcanzamos a observar, o sea, si se ve como la diferencia entre lo que es los cordones de patocitos y el lobulillo, y estas estructuras, bueno, este tejido que es más clarito, no más rosa pálido, ¿no? El sinófilo pálido, que ahorita nos vamos a acercar y vamos a ver qué características tiene este tejido, ¿ok? Pero bueno, si se alcanza a ver, ¿no? La diferencia. Si se fijan, este mismo tejido es el que rodea a todos los espacios porta, ¿ok? Igual a este aumento es difícil determinar qué es, y menos con la resolución que ustedes ven por la imagen, ¿no? Que no es muy buena. Pero bueno, vamos a darle un aumento para ver si podemos definir o ver a qué le llamamos a este tejido. Este es uno de los ejemplos de estas zonas donde se ve este tejido. Es un tejido fibrilar, ¿ok? El sinófilo pálido. Pero si se fijan, está organizado. Y las fibras que se ven, en general, están relativamente ordenadas. Van en una sola dirección. O están, o tienen un orden relativo, ¿no? Vean, ahí se ven, ahí entre estas diferentes fibras hay unas que son un poquito más eosinofílicas. Como las que estamos viendo ahí en el centro. Se ven un poquito más rosas que otras, ¿no? Y ahorita vamos a hablar por qué sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, si nos acercamos al siguiente aumento, que es 40. Ya podemos observar que, bueno, todo este tejido, pues bueno, es tejido fibrilar. Vean cómo estas fibras están dirigidas en general en una sola dirección. Y, bueno, tiene núcleos alargados, ¿no? Como decía la doctora ayer, ¿no? Tiene núcleos alargados, ¿no? Ovalados, ligeramente puntiagudos, ¿no? Ajá. Vemos aquí estas células alargadas de cara abierta. ¿Alguien se acuerda qué células o cómo se llaman estas células? Exactamente, Monse. Son fibroblastos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, hay fibroblastos. Probablemente por ahí encontremos fibrocitos. Ajá. Pero aquí, en general, podemos decir que hay fibroblastos. Y vean cómo en algunas partes están como entremezclados. Entre los hepatocitos, vean. Aquí se ve este patrón donde se mezclan estos hepatocitos con los fibroblastos, ¿no? Y toda esta maestriz de colágena, ¿ok? ¿Sale? Esta colágena, ajá, algunas veces, se alcanza a ver si lo ven, que algunas fibras de esta colágena se ven como más eosinófilas que otras, ¿ok? Esto nos indica un poco que estas fibras o esta colágena se recién síntesis, ajá. La colágena como esta de aquí que estamos viendo aquí. Cuando la colágena se acaba de sintetizar, generalmente tiene un eosinófilo un poquito más intenso que la que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, vemos también gran cantidad de fibroblastos, ajá. Pero también vemos otras células. Por ejemplo, vamos a ver. Esta célula que está de aquí, ajá, esta de aquí, esta de aquí, ajá. Qué células son, ajá, fíjense, o esta, esta grandotea aquí, ajá. Fíjense cómo los fibroblastos, ajá, son, eh, alargados, ¿no? Y en general puntiagudos, ¿no? Vamos a buscar, para que vean la diferencia. Vean. A pesar de que esta célula que estoy observando aquí, ajá. Sí, exactamente. Sí, sí tienen un tamaño bastante, bastante importante. Ahorita vamos a compararlos con otras células, pero bueno. Ok, vean. Estas de aquí son fibroblastos. Son de cara abierta, ¿ok? Pero vean cómo están puntiagudos, ajá. A comparado de esta, ajá. Esa que está en el puntero, no tiene nada puntiaguda, ajá. ¿Vale? Es como dijo Valeria, son macrófagos, ajá. Y sí son bastante más grandes, ok. Vean. Por ejemplo, esta que estamos señalando aquí. Exactamente es un linfocito. Y compárenlo con el tamaño de la célula de acá. Miren, vean. Aquí está una buena. Ajá, esto es un fibroblasto, ok. Esto es un fibroblasto. Pero esto no. Esto es redondito, ok. Y el linfocito, como dice Valeria, es mucho más pequeño, ¿no? Aquí probablemente esto es un linfocito con citoplasma. Ajá. ¿Cómo se llaman los linfocitos con citoplasma? Células plasmáticas, ¿no? Entonces, bueno. Pero, bueno. Hay bastantes macrófagos y bastante tejido conectivo, fibroblastos y fibrocitos. ¿Ok? ¿Sale? Bueno. Pero les digo, estas fibras de colágena que estamos viendo aquí, son fibras de colágena de reciente formación. ¿Ok? Por eso se ven un poquito más rosas, ¿no? Ajá. Si nos acercamos a la zona de los hepatocitos, vean. Los que le mencionaba la doctora Lucía ayer, vean estos hepatocitos, de cara abierta. Ajá. Y este punto vasófilo que tienen dentro del núcleo, ¿qué es? Exactamente es el nucleolo, ¿no? A los hepatocitos, así como también a las neuronas, es comúnmente verles evidente el nucleolo. No siempre se ve, pero en muchas ocasiones se ven. No se vayan a confundir, ¿ok? Entonces, bueno, vemos, fíjense, como que estas fibras están incluso como invadiendo todo el parénchima. Vean, hay un chorro de fibras. Ok, vean, ahí hay mucha fibra. Esto es un espacio porta. Y estos son conductos biliares. ¿Ok? Ahí vemos tres conductos biliares. Aquí vemos incluso tal vez otros conductos biliares que se están tratando de formar. Y estos de aquí son conductos biliares que se están tratando de formar. Vean, compárenlo a estas células. Vean. Estos conductos biliares se están empezando a formar. Cuando empezamos a ver que hay como proliferación de conductos biliares en el espacio porta, ¿se acuerdan cómo se llamaba esa alteración? Que esta proliferación de conductos biliares se llama hiperplasia de conductos biliares. Entonces, bueno, ahí ya tenemos otro diagnóstico. Vean cómo estas fibras de colágena son muy rosas. Ok. Le voy a regresar un poquito a 10X para que vean lo que está sucediendo. Aquí vean, este es el espacio porta que estábamos observando. Y vean, claro, sí, ahí están las estructuras vasculares. Ahí hay una arteria que probablemente, como dijo Bery, pues está congestionada. No habíamos dicho que esta laminilla tiene algo de congestión, ¿no? No muy severa, al contrario, leve, pero sí hay algo de congestión. Lo que quiero que vean es la cantidad de tejido conectivo que se está formando, que se está creando. Y incluso está sucediendo que este tejido conectivo muchas veces proviene del espacio porta y empieza a proliferar hacia adentro del lobulillo. Y lo que sucede es que este tejido conectivo empieza a entresecar el lobulillo, lo corta. Y se empiezan a formar estas estructuras que estamos viendo aquí, vean. Parece como si fueran, estos son hepatocitos. Y parece como si hubiera como islas de hepatocitos, ¿no? Como si se estuvieran separando de todo lo que es el lobulillo, porque este tejido conectivo está proliferando y está como cortando a la mitad del lobulillo. Vean como la gran cantidad de tejido conectivo, ¿no? Ok. Este es un proceso activo, ¿ajá? ¿Por qué digo que es un proceso activo? Por varias razones, ¿no? Porque vemos, ¿ajá? Que hay, bueno, proliferación de este tejido conectivo. Habíamos dicho que había estas fibras de colágena de nueva formación, ¿ajá? Y casi no hay fibrocitos. Aquí hay muchos fibroblastos. Y hay muchos fibroblastos porque, pues, los fibroblastos son los que se encargan de producir o son los que proliferan cuando hay proliferación del tejido conectivo, ¿no? ¿Cómo se llama la proliferación del tejido conectivo? Exactamente, es fibrosis, ¿ok? La cicatrización se da por un tejido especial que sí incluye tejido conectivo, pero ¿cómo se llama el tejido que prolifera en la cicatrización? Exactamente, Estefanny, tejido de granulación. Esto no es tejido de granulación. Esto es fibrosis, ¿ok? ¿Se acuerdan también que les había dicho que, vean ahí, se ve la hiperplasia de conductos biliares? Vean cómo hay muchos conductos biliares que se están produciendo. Hay unos más grandes, unos más chicos. Hay unos que incluso todavía no tienen luz como este. Entonces, bueno, está proliferando el tejido conectivo. Y están proliferando los conductos biliares, ¿no? Entonces, ahí tenemos la hiperplasia de conductos biliares y la proliferación excesiva del tejido conectivo. Vean lo que les había dicho. Vean, está proliferando tanto el tejido conectivo, estas formaciones de tejido conectivo empiezan a cortar como a la mitad el obulillo y se empiezan a formar estos como islotes de hepatocitos. Es evidente la fibrosis de esta laminita. Y también está pasando otro tipo de alteraciones que se los mencioné cuando hablamos de fibrosis del hígado, que había una fibrosis especial del hígado, que empezaba a suceder que este tejido conectivo proliferaba tanto que el tejido conectivo que proviene del espacio porta empezaba a hacer unos puentes y se empezaba a unir este tejido conectivo de este espacio porta con el tejido conectivo del otro espacio porta. Y estas cosas se llamaban puentes portoportales, porque empiezan a proliferar tanto el tejido conectivo que empieza a cortar el obulillo. Por eso también les cuesta trabajo, les cuesta trabajo, identificar el órgano porque, o la forma de los obulillos, porque como hay tanto tejido conectivo, está alterada toda esta forma de los obulillos. Entonces, bueno, probablemente también los hepatocitos tengan alteraciones degenerativas. Y si nos podemos saber de cerca, vamos a ver si lo vemos, probablemente incluso hay algunos que estén sufriendo tal vez incluso de necrosis. Vean como en general los hepatocitos que estamos observando ahí, Están turbios o citoplasma y tienen una forma redondeada. Sí, portoportales, puentes portoportales. Porto, que van de espacio porta a espacio porta. Entonces, bueno, vean como estos hepatocitos están redondeadores, están degenerados, tienen tumerfacción celular o degeneración de albúmina. Probablemente si nos volvemos a buscar por ahí, tal vez haya hepatocitos que tienen también degeneración macular. Y hepatocitos que probablemente incluso puedan llegar a tener necrosis. Y bueno, ahí está todo el tejido conectivo que habíamos visto. O sea, esta fibrosis que estamos viendo en este hígado es un intento de reparación. Ok, claro. Vean, ahí vemos el espacio porta y alrededor hay un chorro de linfocitos. Diagnósticos de esta laminilla. Muy bien Mayra. Congestión difusa de leva moderada. Perfecto. Hiperplace conductos biliares. Perfecto. Acuérdense que los trastornos adaptativos no tienen distribución y grado. No, tumefacción celular o degeneración albúminosa, sí. No digo que no haya degeneración vacular, pero difusa no, de para nada. Si acaso multifocal leve. Fibrosis difusa moderada. Ahorita igual y cambian su diagnóstico con difuso moderado. Vamos a dejar en pausa el diagnóstico de fibrosis. Ok, entonces bueno. Dudas acerca de todo esto, de esta fibrosis. Ahorita hablamos de teologías y demás cosas, ok. Pero vamos a ver otra laminilla para que quede más claro. Si nosotros quisiéramos hacer evidente el tejido conectivo, utilizaríamos una tensión no de rutina, no HE. ¿Qué tensiones conocemos que hacen evidente el tejido conectivo? Exactamente. Entonces, bueno. Esta laminilla que estamos observando es la laminilla número 37. Es el mismo corte, el mismito corte que estábamos viendo anteriormente, pero está teñido con la técnica tricrómica de mazón o de mazón, ok. Entonces, ¿qué hace? Que, bueno, el parénchima se vea de color rojizo, pero el tejido conectivo se ve de color azul. Y vean la cantidad de tejido conectivo que estamos observando. Claro, aquí vamos a ver más lo que les decía. Aquí vemos, acá arriba, un espacio porta, ¿no? Y aquí vemos otro espacio porta, y aquí vemos otro espacio porta. Vean cómo se están formando estos puentes de los que les estaba mencionando. Ajá. Estos puentes portoportales. Ok. Sí, ahora sí se hace evidente, ¿no? Otra de las cosas que también se hace bastante evidente cuando con esta tricrómica, ajá, porque como se ven rojos entre todo el tejido conectivo azul, pues se ve la cantidad de conductos biliares que están proliferando, ¿no? Ok. Y otra de las cosas que les había dicho, es que se forman estos como islotes de patocitos, como rodeados de tejido conectivo. Vean la cantidad de tejido conectivo que tiene esta laminilla, ¿no? Vean, incluso no se alcanza a ver bien la forma del obulillo, por la cantidad de tejido conectivo que está sucediendo aquí. Vean estos islotes que les había dicho. Entonces, con esta laminilla, digo, con esta tensión, podemos ver mejor cómo está sucediendo esta fibrosis, ¿no? Y vemos la cantidad de tejido conectivo que está sucediendo en esta laminilla. Otra de las cosas que quiero que también observen, es que cómo se va infiltrando este tejido conectivo entre los sinusoides. ¿Ok? Vean, como aquí, entre los sinusoides, empezamos a observar fibras de tejido conectivo. Se le va a poner al siguiente aumento, y vean, cómo entra el sinusoide, empiezan a proliferar estas fibras de tejido conectivo. Y este es un mal pronóstico. Lo que quiere decir que esta fibrosis está descontrolada. Habíamos dicho que en la cicatrización hay fibrosis, pero llega un punto en que la fibrosis para y se forma ya la cicatriz. Pero en este caso, la fibrosis está sucediendo y sucediendo y sucediendo y sucediendo. Es un proceso activo, ¿no? Que habíamos dicho que esa era la diferencia principal entre la cicatrización y la fibrosis. La fibrosis es un proceso activo que se continúa. Por alguna razón. Ahorita vamos a hablar de las razones por las que se continúa. Pero vean, vean, vean cómo estas fibras de tejido conectivo están infiltrando ya en los sinusoides. Y por supuesto, esto hace que la función hepática esté alterada. Entonces, bueno. ¿Qué sucede con esta laminilla? ¿O qué está pasando con esta laminilla? Bueno, lo principal que estamos viendo es que esta fibrosis está muy severa. Ahora sí, ya la consideran moderada todavía. No, ¿verdad? Ya les gusta severo. ¿Me podrían decir que un agente infeccioso que esté atacando al hígado? Sí puede ser, ¿no? Pero no tenemos evidencia de una inflamación importante. ¿Qué podría hacer que el hígado sufra esta fibrosis tan severa? Sí podría ser una respuesta autoinmune, claro. Que lo que esté haciendo es matando hepatocitos constantemente. Los tóxicos leves, crónicos, pueden producir esto. El alcohol es uno de ellos. ¿Ok? Pero todos los tóxicos hepatotóxicos, o los fármacos hepatotóxicos, como los barbitúricos, algunas tóxicos de plantas, o tóxicos de hongos, como las aflatoxinas, la hepatitis, o sea, los virus de la hepatitis también podrían provocar esto. En este caso no es esto porque no hay inflamación. Yo creo que esto es más un tóxico. El clembuterol puede producir esto. Entonces, hay diferentes tóxicos que lo que hacen es empezar a matar hepatocitos. Y, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo de cirrosis? Dijimos que la cirrosis es una fibrosis descontrolada. Lo que hace que toda esta proliferación de tejido conectivo hace que se formen estos islotes de hepatocitos en donde no fluye normalmente la sangre y estos hepatocitos empiezan a sufrir de hipoxia. Y la capacidad de regeneración del hígado se ve sobrepasada y si no puede regenerarse el hígado empieza a fibrosarse. Que eso es lo que pasa con todos los tóxicos. Lo hablamos como cuando hablamos de cirrosis. Aquí lo que está provocando este daño a los hepatocitos es más grande de la capacidad de regeneración del hígado. Entonces, cuando un tejido no se puede regenerar pues se fibrosa. Ya hemos dicho que la cirrosis hepática es una fibrosis hepática descontrolada. Esta laminilla que estamos viendo todavía no es cirrosis hepática pero está como a un paso. Esta formación de los puentes portoportales y esta infiltración de tejido conectivo en los sinusoides es muy característico de que se va hacia la cirrosis hepática. Acuérdense que habíamos dicho que la cirrosis hepática se auto perpetúa. O sea, es un círculo vicioso. Entre más fibrosis hay hay más daño a los hepatocitos y más fibrosis se produce. Incluso habíamos dicho que cuando se elimina el tóxico o lo que destruye hepatocitos la fibrosis continúa porque ya se desencadenó. Cuando vean cirrosis hepática en sistémica les van a dar otros criterios histológicos que se producen. Y así como las neoplasias tenían grado también la cirrosis se clasifica también en grado. Cirrosis grado 1 o grado 2 o grado 3. Entonces, bueno, cuando la hepatitis es muy crónica pues igual el virus empieza a matar gran cantidad de hepatocitos y la capacidad de regeneración de los hepatocitos es alcanzada bueno, o sea, es sobrepasada y empieza a suceder lo mismo. En este caso no lo estamos viendo porque no estamos viendo la inflamación y bueno, en el caso de la hepatitis incluso podemos encontrar cuerpos de inclusión intranucleares porque es un adenovirus el de la hepatitis este viral canina. ¿Cuál es el diagnóstico de esta laminilla? Como no es una extinción especial sino es una extinción diferencial aquí sí podemos decir ya fibrosis difusa severa. Algunas veces cuando la fibrosis nada más está en el espacio porta pues podemos decir que es una fibrosis periportal o cuando la fibrosis está centrolobulillar o sea alrededor de la vena central pues podríamos hablar de una fibrosis centrolobulillar como habíamos mencionado un poco de la necrosis y la degeneración pero bueno aquí la vemos por todos lados probablemente empezó en el espacio porta pero ya llegó a todos los lugares por ejemplo si nosotros encontramos una fibrosis centrolobulillar lo que podríamos pensar ahí es que sería una falla carniaca congestiva derecha porque ¿qué es lo que está sucediendo? la hipoxia está sucediendo en el centrolobulillo y los hepatocitos están sufriendo hipoxia del centrolobulillo y la fibrosis empieza a suceder a partir de ahí por eso algunas veces la distribución de las lesiones en el hígado nos puede acercar a la fibrosis ¿no? o sea una falla carniaca congestiva derecha muy crónica puede llegar a producir fibrosis hepática claro porque si se ponen a pensar el hígado está constantemente sufriendo degeneración y necrosis por esta congestión crónica ahora otra evidencia que podemos observar aquí en esta laminilla es que aparte de la fibrosis que estamos viendo estamos viendo también la hiperplasia de conductos biliares y no recuerdo si se los mencioné pero bueno se los menciono ahora la hiperplasia de conductos biliares es muy común encontrarla cuando hay tóxicos crónicos entonces la fibrosis y la hiperplasia de conductos biliares nos están tal vez refiriendo a que esto es una intoxicación crónica ¿por qué sucede esta hiperplasia de conductos biliares en los tóxicos? porque la mayor parte de los tóxicos que se procesan en hígado se eliminan por vía biliar entonces si estamos continuamente eliminando tóxicos por vía biliar los conductos biliares se van a empezar a dañar y un estímulo constante de un tejido puede producir hiperplasia que es lo que está sucediendo aquí o sea también la cirrosis alcohólica también tiene hiperplasia de conductos biliares es muy común que suceda esto fibrosis hepática difusa severa siguiente laminilla laminilla número 42 ok vamos a empezar a revisar estas laminillas las vamos a ver muy rápido porque no es como muy importante y aparte no se ven muy bien y ¿qué órgano es? vean aquí tenemos prolongaciones alargadas tan alargadas que se cortan un chorro de glándulas una muscular bastante prominente ok y tiene luz este órgano ok ¿qué podría ser? tiene vellosidades vean ahí están las vellosidades ajá incluso son tan grandes que que empiezan a cortarse así por efecto de corte probablemente esto es primera porción de yeyuno las vellosidades son bastante bastante grandes ¿no? tenemos ahí las mucosas donde hay un chorro de glándulas vean todas estas mucosas y luego ya tenemos una muscular y vean aquí encontramos algo como raro vean como está como desteñida la laminilla en este sentido y ahí vemos unas estructuras ahí como redondas que tienen como estructuras redondeadas pequeñas en el interior lo voy a poner del otro lado porque del otro lado del intestino también hay estas estructuras y creo que se ven un poco mejor les digo con el tiempo esta laminilla ha perdido coloración ahí está la muscular y la muscular está interrumpida por estas estructuras ahorita vamos a ver un poco más miren vean aquí hay aquí hay una aquí hay otra claro se ven muy claritas desgraciadamente esta estructura ahí también se ve un poco ahí rota pero bueno vamos a acercarnos un poquito a ver si alcanzamos a ver un poquito cómo están hechas estas estructuras vean este es el centro de esta estructura claro se ve muy amarillenta pero vean estas estructuras redondas si le muevo tantito el micro refringen un poquito no refringen mucho pero bueno pero vean estas estructuras redondas ok casi todas están del mismo tamaño porque esto es un material extraño les digo desde ahorita esto es una sutura sutura cortada transversalmente y es una estructura que tiene muchos filamentos ok es una estructura multifilamento cortas una sutura y las suturas también hay multifilamentos y monofilamento ok entonces esta es una estructura multifilamento esta es una estructura absorbible probablemente sea ácido poliglicólico o catwood o alguna de esas estructuras absorbibles estas estructuras absorbibles ok vale pero bueno una estructura absorbible el organismo la reconoce como un cuerpo extraño no y que tipo de inflamación se produce cuando hay un cuerpo extraño exactamente una inflamación granulomatosa ok y se formó un granuloma de cuerpo extraño cuando vimos las avenidas de inflamación vimos una inflamación granulomatosa un granuloma inmune pero aquí vamos a ver un granuloma de cuerpo extraño bueno vamos a esta parte de por acá a ver si podemos encontrar lo que nos interesa ok aquí está todo el infiltrado inflamatorio hay mucho tejido conectivo claro es una inflamación crónica dijimos que era una inflamación granulomatosa ok vamos a ver que infiltrado inflamatorio podemos observar esta célula que estamos viendo aquí que es exactamente es una célula plasmática aquí hay linfocitos aquí arriba también hay otra célula plasmática están bien bonitas citoplasma anfofílico ok esto de aquí que es macrófago muy bien ok linfocitos macrófagos células plasmáticas hay tejido conectivo si no hay un buen tejido conectivo hay linfocitos esto que es de aquí fibroblasto muy bien ok sale y eso de ahí exactamente exactamente eso es una célula gigante ok claro no está tan grande pero si es una célula gigante ok aquí hay otras plasmáticas ok aquí hay estos macrófagos con citoplasma vamos a buscar a ver si hay más no se ven muy bien aquí hay otro vean aquí aquí hay un macrófago con citoplasma bueno esas que estamos viendo ahí son linfocitos con citoplasma y son las células plasmáticas y lo que dice Mariana es correcto se llaman células epiteloides los macrófagos con citoplasma lo que pasa es que está muy desteñida la laminilla pero fíjense vean en esta zona donde está la sutura emitiendo pseudópodos grandote que creen que sea esta de aquí y esta de aquí vean como está emitiendo pseudópodos para comerse a la sutura esta también es una célula gigante les digo desgraciadamente la laminilla ha perdido tinción pero vean aquí también hay células gigantes vean y están tratando de englobar a la sutura para fagocitarla está bien padre como las células gigantes ahí como que tratan vean este enorme vean como tiene un pedazo ahí de sutura adentro está fagocitando la sutura si fuera una sutura no absorbible aquí estamos viendo una sutura que está siendo degradada por eso las suturas no absorbibles generalmente pues después de un tiempo se quitan ok y recuerden que si un objeto no puede ser destruido que es lo que hace el organismo por ejemplo con los chips o los implantes que les ponen a los animales de identificación exactamente y si te fijas veré ajá qué le está pasando a esta sutura ajá se está encapsulando ok vean todo este tejido conectivo que está alrededor está encapsulando ajá porque eso es lo que hace el organismo cuando encuentra algo extraño lo trata de aislar ajá porque el organismo no sabe si esto es una bacteria y se puede diseminar ajá entonces qué es lo que hace el organismo pues lo aísla ok exactamente como los piercing ajá como los chips que les ponen a los animales ajá pues generalmente ajá los encontramos después en una cápsula de tejido conectivo los implantes y ese tipo de cosas ok esta laminilla qué diagnóstico tiene ok muy bien José Alberto inflamación granulomatosa pero cómo sería el diagnóstico completo enteritis o una si es yeyunitis granulomatosa ok multifocal si creo que es multifocal porque si se fijan nada más está alrededor de donde está la sutura ajá aquí hay una aquí hay otra sutura ajá y aquí también hay otra sutura ajá esta laminilla nos sirve para esto ok vamos a ver la siguiente laminilla que es la número cuarenta y uno ok háganme cuenta que después de un tiempo de algunas semanas vamos a revisar igual también es el mismo intestino háganme cuenta que es el mismo perro que lo revivimos después de hacerle la necropsia pero esto es unas semanas después ajá y quiero que vean un poco esta distribución no hay fíjense ahí está las vellosidades aquí se ven mucho mejor ajá la muscular ajá y luego la cerosa ok y vean ahí está la muscular la submucosa la mucosa y vean aquí como entre la mucosa encontremos algo de músculo ajá ahí está medio raro ¿no? ok ahorita explicamos que sucede ahí ajá pero la parte que más quiero que observen es esta zona ok fíjense vamos a localizarnos ajá acá arriba está toda la mucosa y la submucosa ajá de este lado viene la muscular aquí y viene la muscular acá y aquí en medio se interrumpe la muscular ajá aquí hay otro tejido que no es músculo incluso vean la diferencia de color si ven la diferencia en donde interrumpe la muscular en estas dos ajá es un tejido es un tejido es un tejido fibrilar mucho más claro no cuando esto se interrumpe como estamos viendo aquí esta parte no se puede contraer claro si estamos hablando de todo el intestino pues este solo es un pedacito de lo que sucedió y tal vez no haya realmente alteración en la función intestinal por este pequeño acuérdate esto lo estamos viendo microscópicamente esto macroscópico pues es un puntito de un milímetro entonces no interfiere tanto con la función normal del intestino ok y ahorita vamos a ver cuando sucede esto cuando ustedes van a hacer algo por el estilo entonces bueno ya le vemos este tejido fibrilar ajá vamos a acercarnos a este tejido fibrilar y bueno vamos a ver que hay un infiltrado inflamatorio todavía pero pues es tejido conectivo no si ven los fibrocitos y los fibroblastos no ok ven tejido conectivo no ok hay infiltrado inflamatorio si todavía hay algo de infiltrado inflamatorio ahorita vamos a ver acuérdense que este es el mismo animal unas semanas después vean ahí hay linfocito linfocitos probablemente algunas células plasmáticas macrófagos fibrocitos fibroblastos pero quiero que vean esto eso de ahí que es exactamente es una célula gigante bueno son dos células gigantes esta es una y esta es otra pero quiero que vean que esta célula gigante de aquí todavía tiene ahí un pedacito de sutura la mayor parte de la sutura que estaba ya desapareció la mayor parte de esa sutura fue absorbida fue degradada fue fagocitada pero todavía quedan ahí algunos pedacitos de sutura vean ahí también ahí está medio rota esta célula gigante pero vean ahí también hay algo de sutura macrófagos probablemente son macrófagos epiteloides no se ven muy bien pero si vemos aquí pues prácticamente ha desaparecido la sutura estos de aquí parecen macrófagos epiteloides todavía algo de infiltrado inflamatorio pero mucho tejido conectivo ok ya pueden empezar un poco a pensar que está sucediendo aquí vean esto es lo que estábamos viendo ahí estaba ahí desde ahí se ven las células gigantes pero nos vamos más hacia la cerosa y aquí estamos viendo un chorro de vasos sanguíneos bueno vamos a acercarnos y vean que son vasos sanguíneos de diferentes tamaños y todos están así como llenos de eritrocitos muy pequeñitos hay unos muy pequeñitos hay de diferentes tamaños ok y una de las cosas que les dije cuando vimos este tejido en teoría es que todos estos estos vasos sanguíneos pequeños ajá las células que están formándolos son como muy grandes o están muy evidentes ajá si fueran capilares el endotelio las células que se forman prácticamente no se ven y aquí están muy evidentes vean estas celulotas de aquí vale y otra cosa otra característica que les dije de estos vasos sanguíneos es que generalmente todos están como congestionados ok estos son vasos sanguíneos de neoformación exactamente como dice Monserrat son neocapilares o neovascularización ajá como se llamaban las células que formaban estos nuevos vasos sanguíneos se acuerdan exactamente ajá y estos son los que estamos viendo aquí fíjense este linfocito que parece que tiene como una colita ajá estos de aquí ajá que parecen como un signo de coma ajá esos son los angioblastos y estos son todos estos de aquí son neocapilares vean aquí están apenas formándose muy pequeñitos ok los angioblastos fíjense que todas estas células alrededor de estos vasos sanguíneos ajá como esta como esta ajá parecen como linfocitos que tienen como colita como si fueran como como cometas ajá estos de aquí ajá esos son los angioblastos ok vean aquí se ve este se ve bastante bien ajá vean este de aquí ok estos son estos dos sanguin o estos estos angioblastos se empiezan a unir y formar estas estructuras que son los neocapilares ok todos estos son neocapilares celsa todos 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 estos son neocapilares ajá se van formando claro claro como van avanzando pues empiezan así chiquitos ajá y luego se vuelven se empiezan a formar más grandes ok vale pero todos estos son neocapilares o o neovascularización ajá ¿cuál es el tejido que tiene habíamos dicho que habíamos muchos macrófagos había mucho tejido conectivo o sea fibrocitos fibroblastos colágena y angioblastos y neocapilares ¿cómo se llama ese tejido? si es el que forma la cicatriz pero ¿cómo se llama ese tejido? es tejido de granulación o tejido granulatorio como dice Estefan entonces todo esto es tejido de granulación que incluye habíamos dicho fibrocitos fibroblastos colágena y les dije que los libros no los incluyen pero también los macrófagos ok entonces esto que estamos viendo pues es una cicatriz claro es una cicatriz que apenas está formándose incluso todavía hay restos de sutura y todavía hay restos de inflamación y esta laminilla para eso la tenemos ¿no? para que ustedes vean este tejido de granulación o esta cicatrización no tomamos una muestra de un tejido para ver si se está cicatrizando ¿no? no sería lógico esta laminilla la tenemos porque para fines académicos ¿quién le corta un pedazo de intestino a un perro para ver si está cicatrizando ¿no? eso no es lógico por eso también el diagnóstico morfopatológico pues es así como un poco difícil diríamos que pues diagnóstico pues cicatrización ajá incluida podríamos decir que hay una todavía hay una enteritis granulomatosa súper súper leve ajá focal o multifocal súper leve ¿no? porque bueno vimos ahí un poco de evidencia de la inflamación granulomatosa pero esto es en general una cicatriz ajá y fíjense tiene todos los componentes de la cicatrización que habíamos hablado en teoría ¿no? tiene el tejido conectivo los fibrocitos los fibroblastos la colágena ajá vimos los macrófagos también y vimos los neocapilares ok y los angioblastos y todo eso esta es una cicatriz intestinal esto es lo que va a suceder cuando ustedes hagan una cirugía si se dedican a la clínica y hagan una cirugía y pongan una sutura esto va a suceder en todos los tejidos ¿no? ajá para aclarar habíamos dicho que aquí estaba medio raro ¿no? como que entre la mitad de la mucosa había un pedazo muscular ajá esto sucede simplemente porque cuando lleven cirugía o si ya llevaron cirugía o saben algo de cirugía ajá que generalmente en las suturas que se utilizan en el intestino se utiliza un patrón que se llama invaginante ajá que es lo que hace es meter un poco la pared del intestino sobre ella ajá para evitar que se escape el contenido intestinal hacia la cavidad abdominal ajá y se llaman estas suturas invaginantes ajá por eso es que se cicatrizó o se formó esta estructura donde la muscular quedó atrapada en la mucosa pero esta laminilla lo que quiero que vean es el proceso de cicatrización ok ¿qué órgano es? exactamente Mayra es piel ok sale miren si nos adentramos aquí eso que estamos viendo ahí es un subfolículo piloso ok ahí hay glándulas sebáceas y sudoríparas ajá ok estos son todos los accesorios de la piel se les llama todas estas glándulas sebáceas y sudoríparas y los folículos pilosos y todo eso se llaman accesorios de la piel está alterada esta piel bueno ahí incluso vean ahí hay unas estructuras ahí como oscuritas no probablemente sean vean ahí encontramos pues son melanocitos no y melanina ok claro esta piel está alterada esta piel está alterada por muchas razones ajá que vemos estas estructuras ok estas estructuras del el estrato de la piel que se ven así como digiformes hacia los estratos basales eso no es normal la piel generalmente no es normal y otra de las cosas que vemos es que la queratina está como separada ajá y no está bien formado que se llama acantosis ok lo van a ver bien cuando vean piel en sistémica quiero que le tomen una foto mental bien a esto vean ahí se ven bien los estratos basales el espinoso el gloso y toda la queratina muy roja ok bueno vamos al otro lado de la piel miren ahí se ve bastante bien ok pero si la seguimos esta piel eso está diferente ¿no? si vemos la diferencia con objetivo de 10x vean eso es lo normal y aquí hay algo anormal si vemos aquí nos acercamos con 40 a esta piel normal pues aquí vemos hasta cierto punto pues las células ¿no? claro llega un punto en que las células se queratinizan ajá y ya no se observan no pero bueno en general la estructura de la piel es así ok ahí está el estrato espinoso el estrato granuloso y todo eso ¿vale? pero vean lo que estamos observando aquí aquí ya no vemos esta estructura estos planos de la piel del epidermis ajá si lo vemos con menor aumento se sigue conservando la arquitectura ajá de la piel ajá sin embargo se ha perdido todas las células no se ven ajá pero la estructura general de la piel se sigue observando incluso ven las coloraciones ajá se parecen pero en esta zona de aquí ya no hay detalle celular ok pero se sigue conservando la arquitectura que estamos observando aquí exactamente y verín dice aquí hay necrosis coagulativa hay necrosis coagulativa de la epidermis ajá pero vamos a acercarnos y abajo de esta necrosis coagulativa cambios vasculares ajá ahí probablemente hay hemorragia ¿no? si la ven incluso creo que hay algo de matina ajá hay hemorragia y hay un infiltrado inflamatorio que células inflamatorias estamos viendo vean esto es un macrófago ok aquí hay macrófagos muy bien y todos estos de aquí todos estos de aquí exactamente son neutrófagos claro si hay macrófagos probablemente hay algunos linfocitos pero hay un chorro de neutrófilos hay incluso neutrófilos ya tóxicos entonces entonces neutrófilos así a primera vista y en lo primero que vemos ajá ¿cuál sería el diagnóstico de esta laminilla? exactamente dermatitis purulenta y en esta zona al menos podríamos decir que es aguda pero bueno ahorita vamos a ver ¿vale? ya vimos esta zona de dermatitis purulenta pero abajo de esta zona donde está la necrosis y la dermatitis purulenta toda esta zona de acá abajo hay un chorro de proliferación de tejido conectivo y hay un chorro de vasos sanguíneos nuevos claro no están tan bonitos como los de la laminilla anterior pero hay un chorro de neocapilares ajá hay un chorro de tejido conectivo vean ahí están los fibulotitos los fibroblastos macrófagos neocapilares angioblastos exactamente es tejido de granulación ajá aquí hay tejido de granulación ajá entonces ahí fíjense aquí se complica un poco porque dices bueno pues ahí arriba se parece agudo pero todo esto es crónico ¿no? hay tejido conectivo hay proliferación de tejido conectivo hay tejido de granulación ahí están todos los neocapilares entonces esto es agudo o crónico si definitivamente esto es crónico ok sin embargo a ver si recuerdan cuando les dije cuando muchas veces la mucosa o el epitelio tiene necrosis ajá se contamina tiene una zona necroinflamatoria y por debajo de esta zona necroinflamatoria hay cicatrización de segunda intención que es lo que estamos viendo aquí ¿qué lesión tenía estas características? que tenía una zona necroinflamatoria que estamos viendo aquí y debajo de esta zona necroinflamatoria cicatrización de segunda intención les dijimos que costaba mucho tiempo que sanaran exactamente esto es una úlcera esto es una úlcera ok tiene la necrosis del epitelio o en este caso del epidermis no tiene la inflamación agudizada de neutrófilos y cicatrización de segunda intención ok claro esto es crónico aunque tenga evidencias de inflamación aguda aquí esto es crónico y esto es una úlcera ok quedó claro si vieron las diferentes etapas que les había dicho la zona necroinflamatoria y luego la zona de cicatrización de segunda intención ¿cuál es el diagnóstico de esta laminilla? pues la podemos ver como de muchas formas o sea esta dermatitis purulenta también es una dermatitis purulenta crónica podríamos también hablar de dermatitis ulcerativa claro cuando vean en sistémica esto pues lo van a tocar más pero esta laminilla principalmente se las ponemos para que también vean el tejido de granulación que es todo esto es tejido de granulación de granulación Gracias.